... Yo creo que las puertas del despacho del presidente de Castilla-La Mancha están abiertas para quien tenga problemas. Pero en el caso de los empresarios que quieren crear oportunidades no es que estén abiertas las puertas, es que está el coche encendido y dispuesto a ir yo donde haya que ir para buscar alianzas. Casi me estrené de presidente con una gestión con Michelin, también por cuenta del alcalde de Illescas. En breve les anuncio, les vamos a poder presentar una iniciativa creo que absolutamente contundente para el apoyo empresarial, novedosa como casi todas las cosas que hace la consejera de Economía y Empresas y además con la colaboración del consejero de Hacienda, que es indispensable para todo. Y lo cierto y verdad es que a la pata del plan de empleo que hemos puesto en marcha le vamos a sumar una pata añadida, importante con un plan que presentaremos, como digo en breve, que creo que va a ser como la mejor seña de identidad, la mejor rúbrica a toda una actitud política, que no solo pasa por las buenas maneras, sino por poner en realidad elementos prácticos que faciliten la llegada de empresas. El Cospedal ahora se pasa el día hablando de unidad, pero tengo que decir que es la única política en España que ha llevado adelante la reforma unilateral de un Estatuto de Autonomía. ¿Qué estarían diciendo de haberlo hecho nosotros? No ha hablado ni un solo minuto Cospedal sobre el Estatuto de Autonomía o la Ley Electoral en Castilla-La Mancha y son cuestiones esenciales, capitales, en la vertebración constitucional y en la democracia. ¿Qué estarían diciendo de la ley?